Dios le bendiga hermano y Dios le bendiga otra vez más quien le habla a eso hermano evangelista Willy Pavel desde Santo Domingo capital de la República Dominicana bienvenido a un nuevo video hermano increíble lo que ha estado pasando el diablo está desesperado y el infierno esté embravecido con lo que la iglesia está haciendo en la tierra matan a pastor cuando salía de culto en Atacama o Lancho esto es en Honduras hermano esto es en Honduras increíble lo que ha estado pasando en estos últimos tiempos hermano como el mal hermano está operando en la tierra yo le voy a presentar esta foto para que usted ve el mal miren miren la foto de el cuerpo del pastor allí tirado en la calle en primer lugar se dice que este pastor le estuvo dando su culto normal recibió dos llamadas luego de las dos llamadas dicen él salió y a poco metro de la iglesia le disparan este pastor le dio origen nicaragüense estuvo allí en Honduras trabajando en la obra del señor como cualquier hombre de Dios o cualquier misionero y él tenía varios años en Honduras y lo asesinan pero hermano la gente cuando pasa por la calle ve este cadáver tirado y se acerque dice el pastor sigo llegando más personas llamaron las autoridades y las autoridades hermano están investigando la autoridad le entregó el cuerpo a los conocidos y a la familia y lo entraron al templo lo estuvieron velando en el templo pero esto es increíble hermano ahora este pastor dejó una esposa y dejó hijo hermano menores de edad hermano para que usted vea esto a nosotros no nos va a intimidar esto a nosotros los siervos de Dios no nos va a intimidar el diablo puede salirse con la suya y nosotros vamos a seguir trabajando en el evangelismo hermano porque por eso es que yo no estoy de acuerdo con que las denominaciones cristianas estén peleando una con otra sino que todas nos enfoquemos en el evangelismo hermano porque hay muchas vidas hermano hay muchas almas que están en ese mundo pecador entregada a la idolatría al pecado a la mala vida a la malinfluencia a la maleducación a la mala formación y nosotros como cristianos tenemos hermano que ayudarles a gente vamos a presentarle otra foto para que usted vea vamos a presentarle otra foto para que usted vea hermano por el señor de como esto esto da ganas de llorar miren esta es la foto esto da ganas de llorar hermano esto da ganas de llorar la víctima fue identificada como carlos muñoz hermano se está investigando este caso quien asistía a la iglesia cristo pentecostal de la colonia san carlos del sector anteriormente mencionado de acuerdo a la de acuerdo a relato de testigo muñoz salió del culto solo y mientras transitaba una solitaria calle a poco metro de la iglesia fue interceptado por presunto sicario quienes lo y quienes lo increparon y le infirieron varios impactos de bala hermano tras cometer el crimen los criminales huyeron del lugar y dejaron tendido al suelo al cuerpo del pastor carlos muñoz posteriormente elementos de la policía llegaron hasta el lugar para realizar la respectiva investigación del caso se conoció que el pastor carlos muñoz es de origen nicaragüense es un hombre serio es un hombre que siempre ayudó al pueblo fue un hombre educado fue un hombre que nunca hubo evidencia de que tuvo problema con nadie un hombre de hogar y como pastor al fin lo llaman y él coge la llamada para ver si hay que servir porque el verdadero pastor de jehová hermano el verdadero pastor serio es un servicio es servidor es serviciar él con su buen corazón salió hermano eso para que usted vea eso para que usted vea hermano pero vamos a presentarle hermano un vídeo me encuentro en la colonia san carlos de esta ciudad de catacamas lamentablemente de esta iglesia salió el pastor carlos muñoz sólo caminó media cuadra y le quitaron la vida de varios impactos de bala lico lamentable le quitan la vida un pastor hoy sí es cierto le quitan la vida al pastor verdad nosotros lamentamos el caso directamente lamentamos el caso la situación que está pasando aquí en la ciudad de catacamas verdad y y esto pues da pesar las autoridades pues tienen que poner mascotas verdad más seguridad en todos los barrios para que esto no se siga haciendo ahora lico según recibió dos llamadas antes de salir de la iglesia y pues le quitan la vida si es de la versión que se da verdad que el pastor a una cuadra y media pues le hicieron una llamada y él fue atender la llamada verdad por lo menos él no tenía problemas o no sabía que los tenía y él salió directamente usted sabe que los pastores son unos pastores que tienen su pensamos la conciencia bien clara verdad y esto pues esto lo admiramos nosotros aquí en el barrio así es bueno aquí está el pastor lo han traído los amigos y hermanos de la iglesia de parte de ellos tomaron la decisión se los quitaron las autoridades y lo han metido aquí a la iglesia pentecostés puerta del cielo este es mi contacto junto a jorge nueve el pastor doña es con ustedes al estudio buenas noches ahí está hermano ahí está ahí está para que usted vea el mar ahora va bien oiga el mensaje que yo le voy a enviar ahora a todo aquel que pueda ver este video eso no nos va a detener a nosotros nosotros vamos a seguir evangelizando vamos a seguir predicando vamos a seguir llevando esta verdad porque ese no va a ser ese no es el último pastor que 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 el diablo tiene pensado matar él tiene pensado matar más pero este pastor hermano su alma se salvó porque fue un siervo de dios hermano carlos muñoz de nicaragua fue a honduras hermano y mire para que usted vea esto no impide de que nosotros sigamos proclamando esta verdad esto no impide de que nosotros sigamos diciendo por la calle que juan 14 6 dice que jesús dijo que él es el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por él por el señor esto no impide hermano que jesús dijo yo soy el pan de vida esto no impide que jesús dijo yo soy el buen pastor esto hermano no impide que nosotros que nosotros sigamos proclamando este evangelio del reino y que sigamos diciéndole a la humanidad arrepentido y convertido para que sus pecados les sean perdonados esto no impide de que nosotros hermano por el señor no nos mandemos esta gente a arrepentimiento si vamos a predicar rentable arrepentimiento vamos a predicar santidad vamos a predicar hermano míreme que la gente tiene que dejar el pecado tiene que dejar la borrachera tiene que dejar la idolatría tiene que dejar la mundanalidad tiene que dejar la vagabundería hermano y someterse a una vida santa en el señor esto no impide esto no impide esto no impide hermano esto no nos va a impedir a nosotros de seguir proclamando este santo evangelio donde quiera que dios lo permita lo llevaremos sea en selva sea en ciudad sea en monte sea en campo sea donde sea que sea lo vamos a llevar hermano porque para eso fuimos llamados para eso fuimos llamados y yo le envío un mensaje a los sicarios que estén pendientes que en cualquier momento jehová le pasa la mocha si no se arrepienten y se entregan a las autoridades prepárense que donde estén esa gente hermano dios míreme dios lo está señalando dios lo está señalando hermano dios lo está señalando hermano y déjeme decirle que mi hijo es el que se entreguen es mejor que se entreguen le digo porque porque si es dios hermano que le pasa la factura dios no es niño hermano dios no es niño dios no dice una cosa di que para no cumplirla si dios dijo que le va a pasar la factura que se agarre donde quiera que estén hermano porque dios es un dios hermano que pelea por sus hijos pelea por vosotros por eso dice eso no 14 14 vosotros estemos tranquilos y dios va a pelear a por vosotros amén pues ahí se la dejo hermano gloria al señor le recomiendo que se suscriba a nuestro canal de youtube y active la campanita para que lleguen las notificaciones dios le bendiga a todos dios le guarde y el mensaje que yo le envío a los sicarios es que se entreguen que vayan a las autoridades para que no sea el señor entonces derramando de su ira sobre cada uno de ellos dios le bendiga dios le guarde y va